Los anuncios de venta y alquiler de locales aumentan en los diferentes puntos de la ciudad capital, principalmente en los corregimientos de San Francisco y Bellavista. En el 2017, Panamá registró una expansión económica de 5,4%, una de las tasas más altas de la región. Esta cifra no refleja la realidad económica del país, aseguran algunos empresarios. La percibida lentitud del movimiento económico se agrava para algunos negocios con la huelga indefinida del Suntra. La huelga ya tiene tres semanas y bueno, hay que tener paciencia con estas cosas. Espero que ellos puedan comenzar lo más pronto que posible de nuevo para todo el mundo, para ellos, para nosotros, para los comercios, para los obreros. Cayo Uruguay es uno de los sectores de la ciudad capital más afectados con la desaceleración económica. Según datos de los propios dueños de restaurantes y bares, las ventas han bajado en más de un 50% y solo los dueños de locales han podido resistir esta crisis económica. El precio mínimo del alquiler de un local en calle Uruguay supera los 5 mil dólares mensuales. Pérez Edgar es propietario de uno de los restaurantes más antiguos de calle Uruguay. Se ha bajado mínimo 50%, 60% en todo el área. Por supuesto, como no hay estacionamientos, como antes, los clientes llegan y tienen que buscar espacios y estacionamientos y parking por otras áreas, pero hay clientes fieles. Los trabajos de renovación de calle Uruguay tienen un costo de 17 millones de dólares. Iniciaron en junio del 2017. La fecha para terminar la obra se podría extender por la huelga indefinida de los trabajadores de la construcción. Mucha gente que está alquilando porque no tienen por dónde coger. Están dando pérdidas, más pérdidas, trabajadores, sacando empleados, sacando trabajadores porque no tienen cómo pagarles. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos. Todo el mundo está sin cruzados de brazos, no sabemos nada qué hacer, nada. El proyecto en calle Uruguay contempla varios componentes en renovación como infraestructura, sistema eléctrico, comunicaciones y otros. Yo mantengo por aquí hace cuatro años, pero vea cómo nos tienen aquí. Y ahora se paró. Imagínense, vamos para tres semanas y nos están trabajando. Cruzados de brazos. Informes de la Contraloría reflejan que en el 2017 el desempleo aumentó a 6,1%. En el 2016 la tasa de desempleo fue de 5,5%. El equipo de Next Noticias intentó conversar con otros propietarios de negocios en San Francisco y Bellavista, pero los mismos no se encontraban en sus locales. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Varan, Next Noticias. ¡Gracias!